Como se puede apreciar, la doctora Carla Cecilia Coronel, quien se encuentra en estos momentos en España, Europa, hemos hallado su sello correspondiente. Uno de los tantos médicos está siendo utilizado su sello. Vamos a proceder a hacer la verificación. Por favor, si me acompañas. Efectivamente, como se puede apreciar, es la doctora Carla Cecilia. Y acá están los informes médicos con esta persona siniculbulosa utilizando. ¿No es así, doctor? Bueno, son documentos que se deben guardar. La gente tiene una comisión de delitos contra la fe pública. Porque se está alterando, falsificando documentos privados a nombre de un profesional medio que no se encuentra presente. Sin embargo, el sello está en esta situación. Continúa la dirigencia policial en este centro. ¿Ya? Ya.